Los batidos para aumentar masa muscular son mezclas de frutas y algunos suplementos dietarios que utilizan especialmente los deportistas y culturistas para hacer que su cuerpo tenga mucha más energía y poder realizar las actividades propias de su entrenamiento sin poner en peligro sus músculos. En este artículo voy a darte las recetas de algunos batidos que funcionan como complemento perfecto para tu dieta y entrenamiento diarios y que así puedas lograr que tu cuerpo reciba los nutrientes necesarios para construir músculos más grandes y definidos en menos tiempo. Batidos para aumentar masa muscular. Prácticos, deliciosos y efectivos. Los batidos para aumentar masa muscular pueden tomarse antes o después del entrenamiento. Si lo tomas antes de hacer tu rutina, ayudarás a que tu cuerpo pueda alcanzar el nivel máximo de poder y conseguir así que los músculos se exijan todo lo posible. Esto es vital para que se desarrollen y para que crezcan con el entrenamiento que estés realizando. Para después del entrenamiento también existen batidos especiales que se enfocan principalmente en darle a los músculos los nutrientes exactos para recuperarse correctamente y así aumentar de tamaño como nunca antes. 1. Batido pre-entrenamiento. Este batido se debe tomar una hora y media antes de entrenar. Te ayudará a quemar calorías y a aumentar los músculos sin agregar grasa. Para prepararlo, toma un vaso de yogur descremado, un vaso de leche desnatada y una banana. Licúa bien hasta que no queden grumos, y añade hielo y un poco de azúcar si lo consideras necesario. 2. Batido con ricota post-entrenamiento. Coloca en la licuadora un vaso de leche, 100 mililitros de ricota, una banana y 80 gramos de avena fresca. Procesa bien y tendrás un batido perfecto para recuperar proteínas luego del entrenamiento. 3. Batido con huevo post-entrenamiento. Otro batido para después del entrenamiento es el de huevo y banana, que es rico en carbohidratos y te ayudará a recuperarte después de una actividad intensa. Toma un litro de leche y agrega 3 claras de huevo, una banana entera y 3 cucharadas de avena. Colócalos en la licuadora y procesa por unos minutos hasta que no haya grumos notables. Agrega un poco de hielo si lo prefieres frío. 4. Batido con avena. La avena es sin duda uno de los cereales más nutritivos que existen, y utilizarla en los diferentes batidos es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema digestivo, ya que fortalece la flora intestinal y ayuda a mantener el metabolismo activo, además de aportar proteínas y minerales. Este batido lleva medio litro de leche, 60 gramos de avena, 15 gramos de germen de trigo, una cucharada de miel y un poco de proteína de lactosa o de soja. Procesa todos los ingredientes en la licuadora hasta que quede homogéneo. Puedes tomar esta preparación en cualquier momento del día, preferiblemente en el desayuno. Estos batidos para aumentar masa muscular son ideales porque son rápidos y fáciles de preparar. Y te aseguro que notarás sus efectos, especialmente cuando lo tomas antes del entrenamiento. Son, definitivamente, el complemento ideal para reforzar y acelerar los resultados de tu plan de dieta y entrenamiento. Por cierto, si necesitas un plan efectivo porque ya estás cansado de perder tiempo en el gimnasio y no ver el crecimiento muscular que estás buscando, yo te recomiendo que utilices el maximizador de músculos somanabólico, de Kille León. Este experto en culturismo sabe de lo que habla y ha desarrollado un sistema completamente personalizado. Tú puedes cargar tus datos y definir cuál es tu somatotipo, para obtener la dieta más efectiva para ti. Además tienes la opción de combinar más de 1400 alimentos que te aportarán los nutrientes justos para que tus músculos puedan aumentar de tamaño, sin agregar nada de grasa. Junto con los batidos de proteínas para aumentar masa muscular y tu entrenamiento específico, tendrás el combo completo que transformará finalmente tu cuerpo rápidamente.